Hola, estamos en comunicación, Mauro Millán. Madre, madre, sí, acá estoy. Disculpe que, bueno, estoy muy, muy ocupado por todos los acontecimientos que hay. Y la verdad que se desencadenan uno tras el otro, así que, bueno, gracias por la comunicación y la paciencia de ustedes también. No, Mauro Millán, al contrario, nosotros tenemos que tener toda la paciencia del mundo porque lo importante es que ustedes puedan manifestarle a toda la población del país qué es lo que está sucediendo con el pueblo mapuche en la región en que ustedes están habitando ya en los alrededores o cerca de Bariloche. Si no digo mal, si no entiendo mal, en Mapuche se llama Furilofche. Bien. En Furilofche, sí, exactamente, es una ciudad que tiene un nombre en Mapurungun, no es latín, no es griego, tiene un lago de nombre Nahualwapi, que es nuestro idioma. Bueno, daría otro capítulo de esta charla, hablar de las pruebas más que suficientes para determinar que acá hay un pueblo que es un pueblo preexistente. Pero bueno, lamentablemente hoy tenemos que hablar sobre lo que está aconteciendo, que yo lo que debo decir es, no sólo está afectando al pueblo mapuche. Hay una afectación directa hacia esta sociedad que buscó un marco democrático de garantizar, valga la redundancia, las garantías, ¿sí?, para llevar adelante cualquier conflictividad, no sólo de los pueblos indígenas. Y vemos que se está, en 48 o 3 días, se violaron todas esas garantías. Absolutamente todas. Fíjese ahora que están trazadando a las también que llevaron, hicieron 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros hasta Capital Federal, y ahora están retornando, ahora están volviendo. Digo, esto es como una situación, no sé quién, qué funcionario de este país, de este Estado, le va a poner orden a un aparato judicial que está haciendo desastre. Lo que nos relatan los abogados, que están atónitos por esto que está pasando, esta aberración que hay, esta violación sistemática de innumerables derechos, de la niñez, de la mujer, ni hablar del andamiaje que hay de derecho indígena que directamente ni se lo toma en cuenta. Bueno, eso está pasando producto de lo que hubo, este, de esta invasión de un ejército sobre una comunidad. Mauro, dice el andamiaje jurídico de los, que bueno, que contempla la situación de los pueblos originarios. Digámosle a nosotros, a la población acá de esta zona de Buenos Aires, dice que existe un marco jurídico que ustedes respetan y el que no lo respeta es el Estado Nacional. ¿Nos podrían ampliar un poco esta situación? ¿Cómo llegamos a este conflicto? A ver, porque si lo reducimos a una situación puntual como el, los, las, en Uinkul Mapu, estaríamos haciendo un panorama muy acotado. En el año 94 se reformó la constitución de este país. Entiendo y entendemos que esta reforma tendió a equiparar los derechos que estaban siendo vulnerados de la minoría. Entre ellos los pueblos indígenas, ¿sí? En el 94 se consagró el artículo 75, inciso 17, después se firmaron convenios internacionales para mejorar la situación de violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas. Pero de ese momento hasta hoy, 20, 22, ¿sí? No se ha cumplido absolutamente nada. Y entre el mandato que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado es regularizar las tierras de los pueblos indígenas, la entrega de otras aptas y suficientes porque, para que la gente sepa, somos miles y miles los que integramos los pueblos indígenas. Y entre ellos el pueblo Mapuche se vuelve. Mucha gente empezó a retornar a su territorio, pero ese retorno generó, ¿sí? Una conflictividad única, inusitada en este terreno jurídico-judicial, en tribunales que están evidentemente llenos de jueces, fiscales, que en muchos casos son absolutamente racistas, supremacistas, y en otros hay una desorientación, digamos, en el término de cómo aplicar ese andamiaje de derechos. Entonces, termina reduciéndose a la aplicación de decisiones políticas represivas que anula completamente la posibilidad de coexistir en paz y discutir en términos políticos lo que está pasando. Nosotros no somos una clase social, ni un gremio, menos lo que describe la prensa tan... nosotros decimos una prensa que atenta directamente con la vida de las personas que nos tratan de terroristas, nos tratan de narcotraficantes, no sé de qué nos tratan, de todo lo que se imagina. La consecuencia es que lleva adelante una acción militar y deja como consecuencia, mujeres encarceladas, personas que están perdidas en el cerro, arrebatan un territorio, las casas de las personas. Hoy, imagínense que estamos hablando de familias que están dispersas por bariloches, niños que están buscando ser contenidos, están siendo contenidos por la gente Mapuche, pero no es una situación para nada que esté regulada por un Estado que parece un Estado fallido, que debería tener todas las garantías con todos, no sólo con el mundo Mapuche. Por eso digo, es grave para toda la sociedad. Mauro Millán, usted es lonco de la comunidad y me dijeron de varias comunidades. ¿Por qué no nos explica a nosotros y a la audiencia que es un lonco? Porque usted sabe hablar en el idioma Mapuche, que no lo quiero decir mal, y sabe castellano también como nosotros. Explíquenos a nosotros qué es el lonco, qué es un lonco en el pueblo Mapuche. El lonco, yo soy lonco de una comunidad, no de todas las comunidades, no de muchas comunidades, sólo de una, que se llama Pillar Mawica. Las comunidades están formadas por familias familias que tienen vínculos sanguíneos, familias que tienen proyectos en común, digamos, en Mapuche eso se llama Lofche, ¿sí? Lonco es un orientador, porque lonco, la traducción literal, es cabeza, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿en nuestra cabeza qué tenemos? Tenemos conocimiento, el conocimiento es orientar, es transmitir ese conocimiento. Lejos está de ser un mandamás, un jefe, no tienen nada que ver con eso. Entonces, hoy por hoy, el objetivo del pueblo Mapuche es volver a recuperar nuestra propia institucionalidad, para vivir con esos criterios de conocimiento y de vida que heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pese a todo el marco de violencia que hemos venido padeciendo desde más de 200 años. La cuestión es que eso se está recomponiendo, pese a esta gravedad, ¿no? Cada comunidad tiene su lonco, tiene su piyancú, se tienen sus autoridades tradicionales, ¿sí? A ver, la forma de elección tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra comodición, con nuestra espiritualidad, fundamentalmente. Y así es que estamos tratando de reconstruir nuestra vida. Y en ese proceso de reconstrucción hay un proyecto político. Ese proyecto político no tiene nada que ver con el relato de Patricia Wood, ni estos sectores que intentan generar un relato de terror sobre el pueblo Mapuche. El proyecto político del pueblo Mapuche y Tehuelche es la defensa del territorio. ¿Y qué está pasando en el territorio, donde no solo habitan Mapuche y Tehuelche? Hay un proceso de extranjerización, por ejemplo, en esta parte, Río Negro, Chubut, Neuquén, y vemos espantado cómo el Estado está siendo como garante de ese proceso de extranjerización. Miren, le voy a contar algo. Hace no mucho la justicia federal le ordenó a el inglés empresario multimillonario, Río Lewy, que tenía que abrir el camino que tiene cerrado, que conduce a un lago, no a una laguna pequeña, un lago. ¿Quién salió a pelar ese fallo de la justicia? Es el poder político rionegrino. La misma gobernadora que hoy dice que está en peligro la soberanía. No entiendo cuál es el concepto de soberanía cuando están dejando que extranjeros estén controlando de manera, no sé, esto se ha precipitado en tan poco tiempo, los recursos vitales para que una sociedad pueda proyectarse en el futuro. Las aguas, los territorios, los hidrocarburos, la minería. Este proceso de extranjerización se está materializando en la Patagonia y los únicos que estamos interpelando somos los mapuches y los chahuenses. Estamos dejando nuestra vida porque ya llevamos jovencitos que han sido asesinados por llevar adelante este principio. Es mucho más profundo. Sí, claro, entiendo que tendríamos mucho tiempo para, deberíamos contar mucho tiempo para explicarle bien a la audiencia que lamentablemente es real también. Audiencia, no digo de su medio, sino de los grandes medios que han hecho un relato, un relato que no condice pero en ninguno de los aspectos a la realidad que hoy vivimos. Para nada, no tiene nada que ver con lo que está pasando en esta parte del territorio. Yo le voy a hacer una pregunta medio a lo bruto porque no lo sé, pero para salir de la ignorancia mía. La Patagonia tiene un millón o más de un millón de kilómetros cuadrados. Obviamente no todas las tierras son de la misma calidad, pero es un territorio muy grande para una población muy pequeña, estoy hablando de toda la población. Concretamente, el territorio que ustedes reclaman para las comunidades, ¿a dónde se extendería? ¿Cuántas comunidades son? ¿Me explico lo que le quiero preguntar? Sí, entiendo perfectamente porque comunidades, por ejemplo, o sea, comunidades que son reconocidas por el Estado, porque también está eso. El Estado da esta opción en este andamieje de derechos que hacía referencia. Uno puede pedir al Estado que te reconozca y te otorga una personalidad jurídica. Es como un DNI colectivo, ¿sí? Pero también te da la opción de declararse, declarar su presencia como comunidad y no necesitase esa personalidad jurídica. Pero los que sí aceptaron de que se han reconocido con esa personalidad jurídica, por ejemplo, les puedo decir, en Chubut hay más de 200 comunidades. En Río Negro hay más que en Chubut. En Neuquén hay mucho más que en Río Negro. O sea, estaríamos hablando de cientos de comunidades Mapuche. Algunas densamente pobladas, otras más pequeñas, otras muy pequeñas, pero son todas las tres comunidades Mapuche, Mapuche, Tehuelche, ¿sí? Ahora bien, lo que la gente debe entender es que se ha instalado un discurso, un falso dilema de la propiedad privada, porque cuando nosotros demandamos derechos, interpelamos a la concentración de ese territorio que está en manos de no mucha gente, en su mayoría extranjeros, ¿sí? En el caso de la Patagonia tiene más que un millón, disculpe que lo corrija, ¿sí? Tiene un poco más de un millón de... Sí, 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 más de un millón. Sí, sí. Sí, porque Benetton no más posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Sí. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un volumen mucho más grande. Sí, sí. Interpelamos esa situación que estamos viviendo, porque en general esa concentración de tierra es la que se ha quedado con gran parte del territorio Mapuche. Las comunidades reclaman, por ejemplo, las Tengu en Culmapu se desplegó todo esto por alrededor de siete u ocho hectáreas. ¿Siete u ocho hectáreas? Sí, sí, porque todo lo que se ha dicho en los medios es mentira. Están hablando de superficies. Pero bueno, lo que pasa es que todo se reduce... Mauro Millán, para que entienda la audiencia, me deje hacer una precisión. Hablando de hectáreas, la Patagonia tiene 120 millones de hectáreas. 120 millones de hectáreas. Sí, sí. Porque yo había hablado de kilómetros cuadrados. Y acá el problema es por siete. La cuestión es que, como no hemos tenido, no ha habido ningún gobierno que se siente a discutir en términos políticos, todo esto que está pasando, se reduce todo a lo perimetral. Y cuando quieren reducir todo a lo perimetral, se aplica el código penal, se aplican las fuerzas represivas, todo se reduce, insisto en esto, en el falso dilema de la propiedad. Nosotros no estamos amenazando al vecino, que a veces tiene empatía por estos discursos, con Benetton. A veces decimos que hay vecinos que se ponen a la altura de Benetton y no tienen ni idea de lo que están diciendo. O soy el Neuil. A ver, ¿a quién un Estado va a salir a proteger, como lo está haciendo el Estado rionegrino, cuando la justicia le está diciendo a ese empresario, mire, tiene que abrir ese camino porque no puede mantener un lago en su propiedad privada y la gente tiene derecho, el ciudadano común tiene derecho a acceder a ese lago. Y la propia estructura estatal, provincial, sale a defender los intereses de ese extranjero. Entonces, digamos, acá hay que hablar y hay que hablar con sinceridad y hay que decir las cosas como realmente están aconteciendo en esta parte del país. La verdad es que acá se ha acumulado un poder en pocas manos y ese poder concentra no solo lo económico, sino también lo político y además el aparato judicial. Un aparato judicial que está aplicando decisiones políticas. No debería judicializarse como se está haciendo en la Patagonia. Cientos de mujeres y hombres estamos todo el tiempo pulgulando por los tribunales para demostrar nuestra inocencia de que lo que estamos disputando lo estamos disputando a derecho. Pero sin embargo, pese a que nos ponemos a derecho, la verdad que los resultados son tremendos, que van en desniebro de eso, de esa actitud de decir, bueno, discutámoslo en ese plano jurídico-judicial y los resultados son catastróficos. Catastróficos. Entonces, la gente ya no da más. Estamos, no sé, la verdad que la única esperanza que estamos temiendo es que gran parte de la población no indígena está tomando conciencia de a poco, muy de a poco. Decimos, ese es el camino, porque si los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar adelante una discusión madura, seria y sin especulación no lo están haciendo, evidentemente esto se transforma en lo que hoy estamos relatando, ¿no? En una situación de mucho conflicto, de mucha violencia unilateral, porque quienes desplegaron un ejército sobre una comunidad fue el propio Estado. Eso es realmente lo que está pasando. Mauro Millán, muy clara su exposición. Déjeme que le diga, porque también me parece que le sirve a la audiencia, sobre todo a la audiencia. Yo estuve haciendo una cuenta acá, más o menos me habló de mil comunidades. Vamos a suponer que cada comunidad, 100 hectáreas para una comunidad es poco o es mucho. Hay que tener muy en cuenta que gran parte de nuestro pueblo fue desplazado a la zona desértica, en la Patagonia. Desértica entre comillas, ¿no? Sí. Porque la gente, pese a que fue a parar a la piedra, como es el relato de los abuelos, de los abuelos, nos tiraron, así dicen ellos, nos tiraron en las piedras. En las piedras pudimos sobrevivir porque la gente se pudo adaptar y pudo salir adelante. Pero sin embargo hoy las piedras, no teníamos en cuenta que debajo de las piedras también se nos avecina un conflicto. Debajo de las piedras también hay codicia para este sistema, ¿no? Porque debajo de las piedras se puede encontrar hidrocarburo, debajo de las piedras hay minería, debajo de las piedras hay algo que el mundo dice que necesita. Bueno, ¿dónde nos vamos a meter? ¿A dónde nos vamos a ir? Quieren que vayamos a seguir ensanchando las villas. Bariloche es una ciudad muy bonita. Depende de quién saque la foto. Si vos lo sacás desde el centro cívico, ¿sí? Por toda esa infraestructura hotelera, por supuesto que va a ser muy bella. Pero si te trasladás a los barrios más altos, carecen de lo mínimo para sobrevivir, te vas a dar cuenta que Bariloche no deja de ser una ciudad de postal muy artificial, donde hay miles, miles que no tienen acceso absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Es el contraste de Bariloche. Bariloche tiene esa característica. Doy fe, Mauro Millán, porque en el año 69 hice el servicio militar en San Martín de los Andes, bueno, y yendo para el Cerro Curruinca, que entiendo que es una voz mapuche, bueno, veía cómo vivían las familias ahí en los cerros, como está describiendo muy bien usted. Yo, como soy maestro de escuela o profesor de escuela, a veces me gusta, y acá en este caso sería la audiencia, déjame decirle que si a una comunidad se le otorgan 100 hectáreas, que no sé si es poco o es mucho, pero yo inventé acá, 100 hectáreas, por mil son un millón. No, sí, a ver, uno, dos, cero. No, mil y dos, cero, cien mil, el 0,1% o menos del 0,1% de la Patagonia. Yo digo para que... Para que la gente sepa de lo que salen a decir, porque dicen quieren crear otro Estado, quieren... ¿Cuál es el relato? ¿A dónde quieren llegar? Ahora estamos muy sensibles con el mensaje de odio, que hay que reflexionar sobre ese mensaje de odio. Pero sin embargo nosotros vivimos generación tras generación con un mensaje de odio, no solo venido de la sociedad civil, sino del propio Estado, ¿no? Con sus políticas, con sus formas de tratar, no solo al pueblo mapuche, a todos los pueblos indígenas. Si eso no es un mensaje de odio transformado en políticas estatales, entonces me parece que no han entendido. No han entendido cómo revertir esta situación. Y quiénes son los fomentadores de esto que estoy diciendo. Acá hay un grupo que se autodenamina Consenso Bariloche. Pero está formado por gente común, por trabajadores. Está formado, conformado por hoteleros, por punteros políticos. Está conformado por la gran parte de la sociedad rural. Y ellos hablan de consenso. Y nosotros decimos, claro, en ese grupo ¿cómo nos van a consensuar, despojar? El consenso, el concepto, bueno, usted es maestro. Consensuar es buscar la multiplicidad de pensamientos e ideas y tener un punto en común. Consensuar, ¿no? Algo en común. Eso no está sucediendo. Eso es una falacia hablar del consenso. Y más cuando dicen Consenso Bariloche. Como si los miles de personas que están carentes de una cantidad de cuestiones elementales para vivir fuesen parte de ese consenso que consensúan estos grandes empresarios. Y eso se multiplica cuando toma trascendencia en los medios que lamentablemente también toman de rehenes a las personas cuando los desinforman. Cuando están totalmente desinformados. Mauro Millán, me entusiasmé escuchándolo o escuchándote, porque bueno. Pero me salió tratarte de usted, no sé por qué. Será por respeto al avasallamiento que hace el Estado Nacional sobre el pueblo mapuche. Entonces, se nos fue la hora y te pediríamos que, bueno, que es el último mensaje. Un saludo para la audiencia de Todos los Fuegos y Radio Rebelde. Hay una, voy a contar algo, pero que va a tener, también tiene un mensaje esperanzador. Hay una languiérmica que fue detenida, que fue maltratada, que en este momento está en el hospital porque tiene 40 semanas de embarazo. Las mamás, las mujeres que han parido hijos, sabe de qué estoy hablando. Esa criatura que va a nacer, esa bebé que va a nacer, es una nena. Está con una cámara que está permanentemente apuntando a la mamá. Hay policías adentro de la habitación, cero intimidad. Y decimos, yo reflexionaba, yo particularmente pensaba, digo, ¿qué simboliza esa bebé? ¿Con qué mundo se va a encontrar? ¿De quién depende que cambiemos la vida de ese bebé que está, de esa beba que está por nacer? ¿Depende solo de los mapuches? ¿De los mapuches te vuelve? ¿O depende de toda una sociedad? Y me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Que si esa bebé va a nacer, custodiadas por efectivos de la policía, o va a haber un pueblo que la va a recibir con amor. ¿De quién depende? Ya no depende de un lonco, ni de un solo pueblo. Depende de una sociedad. Que cambiemos ese final que parece un final ya escrito. Pero sigo insistiendo en que el final de las historias la escriben los pueblos.